Momentos de tensión se vivieron en la casa de los famosos el día de ayer cuando llegó el momento de la prueba de eliminación y el jefe autorizó a la segura para que escogiera a uno de sus compañeros para que la representara en la prueba de salvación. Se armó tremendo problema porque sus compañeros no querían que fuera ni Pantera ni siquiera Alfredo porque les daba miedo que les fuera a ganar y les parecía muy muy injusto. Lo cierto es que la segura habló con sus compañeros y les dijo que ella misma iría a competir, se vio que Marta y Sandra eran las que más estaban haciendo fuerza para que no le enviaran a nadie fuerte a la competencia. Esto a la gente le pareció muy falto de empatía y muy poco humano para una persona que tiene una incapacidad, tanto que Karen estuvo llorando y además de eso le dijo a Sandra que no se trataba de que fuera el pellejo de una o del otro, se trataba de que era una persona que no podía competir. Y que había que tener un poco más de empatía con ella. La segura sacó sus fuerzas y se fue a la prueba aunque intentó hacer lo que pudo pues no le fue nada bien obviamente. Lo cierto es que este experimento ha representado lo que muestra la sociedad de la gente realmente a veces solo le importa a ellos mismos y no le importan las condiciones de los otros ni tener un poco de sororidad con lo que esté atravesando en su vida alguna persona. Por ahora la prueba de igual manera se la ganó Miguel Melfi que es uno de los hombres más habilidosos dentro de la casa en competencia y vea a ellos les va a tocar enfrentarse a este desafío, a esta prueba de muerte. Ya no van a poder hacer nada, van a tener que esperar las votaciones del público. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. En los comentarios cuéntenme qué opinan de que los integrantes de la casa de los famosos hayan reaccionado de esa manera con la posibilidad que tenía la segura. ¿Cree que fueron injustos con ellas, poco empáticos, poco solidarios o ustedes hubieran hecho eso en su lugar? Por supuesto comenten y déjenmelo saber en los comentarios.